¿Quieres revivir Piratas del Caribe la venganza de Salazar? Protagoniza tu propia aventura en el Caribe. Compra la salsa barbacoa de Chobí y guarda tu ticket. Entra en Chobí.com y participa en el sorteo de un viaje para dos personas a la isla de Aruba. El escenario natural de la película. Participa y consigue también cientos de regalos. Vive tu aventura con salsa barbacoa de Chobí. ¡Gracias!